Abusando de su poder, nuevamente, elementos de la Policía Municipal llegaron a la Colonia Saltillo 2000 para proceder a la detención de cuantas personas se atravesara en su camino. Esto luego de que en el sector un grupo de pandilleros protagonizó una salvaje riña. En un principio, se movilizaron las autoridades al cruce de Júpiter y Catedral de Santiago debido al reporte de una riña en ese punto. Así que, en el lugar, se vivió una gran movilización policíaca, los cuales pretendían calmar la situación. Sin embargo, al ver que no podían controlar la riña, los oficiales activaron la alerta máxima, solicitando más elementos de esta corporación apoyo. En cuestión de minutos, docenas de uniformados llegaron y detuvieron a cuantas personas se encontraba frente a su paso. Incluso, vecinos del sector llegaron para solicitar a los oficiales que no se llevaran a sus hijos, pues en algunos casos no estaban involucrados en la riña, en donde una persona resultó lesionada, por lo que fue atendido por paramédicos de Cruz Roja, quienes tras la atención prehospitalaria optaron por hacer el traslado a una instancia médica de la localidad, donde los oficiales comenzaron a dispersarse. Varias vecinas del sector reportaron el abuso policíaco del que fueron víctimas, comentando que varios oficiales de la municipal realizaron detenciones arbitrarias e incluso golpearon a varios jóvenes al momento de estas, por lo que los vecinos comentaron que procederán a poner su queja formal en contra de las autoridades. Para RCG informó, Christopher Vanegas.